Allí tenemos nuestra pregunta de hoy, debe ser condenado el hombre que disparó contra delincuentes y cuya bala cegó la vida de una mujer en una guagua escolar. Opina a través de nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Continuamos, mucha tensión porque un sistema frontal estacionario sobre el país continuará provocando aguaceros débiles a moderados, siendo fuertes en ocasiones con tronadas aisladas y ráfagas de viento. En este sentido, la Oficina Nacional de Meteorología emite un alerta meteorológico para las provincias, atención, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Espaillat, Santiago, Rodríguez y Valverde por desbordamientos de ríos, arroyos, cañadas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El exgobernador de la provincia de Santo Domingo y dirigente peledeísta, Eladio Martínez, calificó como una campaña de descrédito los señalamientos de la diputada del PRM, Josefa Castillo, de que estaría vinculado al ataque a tiros del que la congresista fue objeto el fin de semana cuando se trasladaba con su esposo en su vehículo por el municipio de Boca Chica. El también empresario explicó que está a disposición de las autoridades para que lo investiguen y que para esos fines depositó cartas al Procurador General de la República, al director de la Policía Nacional y a la presidenta de la Cámara de Diputados. El motivo subyacente que da lugar a las imputaciones que se lanzan en mi contra surgen de las polémicas públicas que bien sabe toda la prensa nacional que he mantenido en los últimos días con la diputada Castillo, quien ha formulado en mi contra diversas acusaciones dejando entrever falsas irregularidades en las compras de terrenos al Consejo Estatal de la Azúcar, sea hechas por mis personas y algunas de mis sociedades. Martínez exigió al PRM que al final de las investigaciones la dirección haga rueda de prensa para limpiar el daño hecho a su imagen y su familia. Productores de arroz calificaron como una broma de mal gusto el video que circula en las redes sociales que deja entender que se comercializa arroz plástico. Francis Zavala con la información. El sector arrocero del país se mostró preocupado porque según ellos sectores económicos están detrás de los 25 mil millones de pesos que produce el sector. Decíamos que hay carteles interesados en los 24, 25 mil millones de pesos y reiteramos que hay un derecasta que ya en el 2020 empieza a impactar a la producción nacional. Productores de arroz dominicanos dicen que es totalmente falso que en el país se esté vendiendo arroz plástico, como señala un video que circula en las redes sociales. Esos dos jóvenes que han salido ahí con esa payasada diciendo que hay ingredientes que no son arroz, eso es totalmente falso. Están jugando con una producción de más de 11 millones de quintales que producimos nosotros aquí año tras año en nuestro país. De arroz de primera calidad, muy superior al arroz importado. El supuesto arroz plástico es falso, falso. No existe el arroz plástico en envases dominicanos. José Mauricio María, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, dijo que garantizan a la sociedad dominicana que el producto que están comercializando es de buena calidad y atribuye los rumores a carteles de importación. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Y en los preparativos para la celebración de los Premios Soberano 2017, este martes por tercera ocasión, fueron presentados parte de los artistas nominados. Esta vez compartieron sus experiencias los intérpretes del género salsa. Rubio Lacan Chante, que está con la celebración del año. Yo he trabajado desde el 2013 con temas sonando en la calle, que aquí todos lo saben. Y por eso, ahora estoy con la nominada Revelación del año. Luego de aprobar, tomar en cuenta todo el trabajo que nos va a desarrollar durante el año, para no premiar. No premiar, 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 no premiar. Con una nominación para mí, es lo suficiente que te valió al público. La previsión al talento criollo en las diversas ramas del arte y el espectáculo se realizará el próximo martes en la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional y se transmitirá por Telemicro y Telemicro Internacional. Es que sin duda. En primer lugar, ¿es cierto que ustedes tienen prohibida la entrada a Telemicro? No, no, no. Y es prohibida, lo tengo confirmado la entrada a Telemicro, porque cada vez que ustedes van, rompe 5 o 6 vidrios para no ustedes, sino las fans, ¿no es así? Sí, mira, nos sentimos súper agradecidos por todo ese apoyo que nos dan y le mandamos muchos besos a esas nenas que siempre nos apoyan. Gracias por todo el apoyo. Pero tengan cuidado, mis amores, con los cristales y los vidrios, así que ya ustedes saben. Imagínate que no te dejen entrar ningún medio de comunicación, no está fácil. Pero gracias por todo el apoyo, gracias primero a Dios, porque todo esto sucede por él y nada, gracias a ustedes que nos apoyan. ¿Cuál es la receta, la clave de que ustedes hayan surgido tan rápido? Me dicen que son como los Bastrick Boys, dominicanos. Sí, ya tenemos alrededor de tres años juntos. Empezamos ya como relajo y cosas. Y al pasar el tiempo, el público le fue gustando nuestra música y bueno, pues aquí estamos gracias a ellas. Ahora, ¿a dónde quieren llegar? Bueno, no tenemos límites realmente. Realmente no tenemos límites, trabajamos con esfuerzo para que el público goce de lo que hacemos y mucha dedicación. Quiero sentir tus labios vida mía, que sepas que te amo noche y día, y que mi amor nunca va a terminar. Mucho tiempo, noche y día, estoy yo. Mire, cualquier persona puede pensar, ay sí, cualquiera cantando se divierte, es un relajo, es chévere la vida. Es chévere la vida, es relajar, es fácil llegar hasta donde ustedes están. Bueno, en verdad hay que trabajar, hay que trabajar, hay que poner mucho esfuerzo en lo que hace, dedicación, disciplina también es muy importante y sobre todo Dios que es lo primero. ¿Qué mensaje ya para finalizar? ¿Cuál es ustedes mismos? ¿Quién lo va a decir? ¿Le podemos dar a los jóvenes? ¿Qué sienten que no tiene, que la vida no tiene sentido? ¿Qué sienten que todo debe ser un relajo y que a lo mejor no tienen un foco o un sueño? Primero los estudios, no lo dejen, luego hagan lo que los apasiona, que eso es mejor que estar por ahí en la calle, que estar de relajo. Hagan lo que les gusta, si les gusta la música, háganlo, si les gusta actuar, háganlo, pónganle dedicación y ser perseverantes y llegarán lejos. ¡Bravo! Muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias Telemicro. Al volver, sepa qué equipos se enfrentan en el Clásico Mundial de Béisbol.